Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, desde que abrí este canal me han llegado innumerables mensajes de religiosos que tratan de justificar la existencia de un Jesús histórico citando a Flavio Josefo, un historiador del siglo I, que suponen habló largo y tendido del tal Jesús de Nazaret. Y para no andar contestando esos mensajes uno por uno, he decidido hacer este video. Bueno, por eso y por otra razón. La otra razón es que este es otro de esos temas que quería abordar en La Fosa Escéptica. De hecho, ya he hecho uno sobre este tema hace tiempo. Pero como los videos viejos son poco vistos, pues aquí vamos de nuevo. Pero ¿por qué hacer un video sobre Flavio Josefo? Bueno, porque es uno de los puntos más álgidos en el debate sobre la historicidad de Jesús. Como ya lo he dicho, yo no creo que Jesús haya existido históricamente. Para mí, como para muchos otros ateos, Jesús es simplemente un mito que fue necesario para su época y que con el paso del tiempo y gracias a los más perversos intereses políticos religiosos, se fue magnificando y tomando forma hasta ser lo que es hoy en día. Un personaje al que muchos consideran histórico y además divino. Pero cuando le pedimos a los creyentes alguna prueba o evidencia histórica, pues generalmente nombran la Biblia. Que como bien sabemos, no es en ningún caso una evidencia de peso. En muy contadas ocasiones, terminan nombrando como la mejor prueba de la existencia de Jesús al tal Flavio Josefo. Entonces, ya después de mostrar el porqué de este video, vamos a empezar. Pero antes te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. Además, te invito a integrarte al grupo de Facebook. Para que lo hagas, te dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. El creyente cristiano, al entrarle al debate de la existencia de Jesús, lo que hace es mirarte con desprecio. Él posee la verdad absoluta y te la va a restregar en la cara. Lleno de una falsa confianza y vistiendo su mejor traje de superioridad, te dice esto. Claro que hay pruebas de la existencia de Jesús. No una ni dos, hay miles. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo. Él nombró en sus obras a Jesús. ¿Qué más pruebas quieres? Lo curioso de todo esto es que aunque muchos mencionan a Josefo, casi ningún religioso ha leído exactamente el texto donde nombra a Jesús y todo lo relacionado con este polémico segmento de sus escritos. Pero para eso estoy yo. Para mostrarle al creyente la cita textual tomada del libro Antigüedades Judías. Escrito, dicho sea de paso, en el año 93 de la Era Común. O sea, casi un siglo después de la supuesta vida de su adorado Jesús de Nazaret. Esta cita está específicamente en el libro 18, capítulo 3. A este fragmento se le ha llamado comúnmente el testimonio flaviano. Bueno, pues este es el segmento. Pongan mucha atención. Dice así. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio. Si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes. Un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Y atrajo hacia él a muchos judíos, y a muchos gentiles además. Era el Cristo, el Mesías. Y cuando Pilatos, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz. Aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él, los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Esto es, señoras y señores creyentes, todo lo que Flavio Josefo supuestamente escribió sobre Jesús de Nazaret. Desde el punto de vista del creyente cristiano, pues parece muy fácil, ¿verdad? Un historiador escribió que existió un hombre llamado Jesús, que hizo milagros y que era el Mesías, y que además fue crucificado. Bueno, pues así como lo pone, no podríamos dudar ni un segundo de esta maravillosa evidencia. Nos la vamos a tragar toda, así como así. No hay dudas y muestras de su falsedad. De verdad piensan que no íbamos a decir algo en contra. Como era de esperarse, pues existen numerosas opiniones en contra de este famoso párrafo. La autenticidad del fragmento, pues ha sido cuestionada filológicamente y también historiográficamente. Aunque no faltan los tercos que defienden la autenticidad de este texto. La mayoría de los historiadores y filólogos no consideran que sea auténtico, al estar plagado de interpolaciones cristianas. Se sospecha que este párrafo pudo haber sido agregado posteriormente. Hay muchas razones para suponer esto. Aquí les voy a presentar algunas. Primero, pues es muy difícil para la época cuando Josefo escribió supuestamente este párrafo, que hubiera utilizado palabras de admiración y alabanza hacia un judío, y menos aún, proclamarlo como el Mesías. Esto hubiera hecho que las autoridades romanas de la época se enojaran muchísimo. Otra de las razones para decir que este párrafo no es de la autoría de Josefo, es que Orígenes y los primeros escritores teológicos ignoraron y nunca mencionaron el pasaje de Josefo que les acabo de mostrar. Es verdaderamente asombroso que un historiador como lo era Josefo, que describía con el más mínimo detalle los juicios de algunos judíos de la época, dedicar a un personaje supuestamente tan importante como lo sería Jesús, solo unas pocas líneas, sin mencionar absolutamente nada de sus milagros y portentos. Es preciso aclarar que existen varias versiones de dichos párrafos. Existe una versión griega recogida por Eusebio de Cesárea en su libro Historia Eclesiástica, que fue escrita en el año 323 de la Era Común. Luego, el texto de Flavio Josefo fue transmitido a través de la literatura de la Europa cristiana. Las copias más antiguas están fechadas en el siglo X. También se tiene la versión árabe, conocida como la versión eslava. Fue incluida en el siglo X una traducción al árabe de la obra de Flavio Josefo dentro de la Historia Universal, escrita por Agapio, obispo de Hierápolis. Fue sacada a la luz relativamente hace poco tiempo, en 1971, por el exégeta judío Shlomo Pines. Y por si estas fueran pocas, todavía el párrafo aparece en la crónica siriaca, obra del siglo XII de Miguel de Sirio. Como podemos ver, las copias más antiguas de estas versiones son del siglo X, por lo que esperar que en los numerosos procesos de transcripción, traducción, se hubiera mantenido la esencia original de Josefo es una verdadera estupidez. Existe otro párrafo en la obra de Flavio Josefo, precisamente en el capítulo 20, donde se menciona indirectamente a Jesús al relatar la muerte de su hermano. Porque si no lo sabían amigos creyentes, Jesús tuvo hermanos, uno de ellos el mencionado Santiago. El fragmento lo pueden encontrar en Antigüedades Judías, capítulo 20, 9, 1, y dice así. Algunos autores, como Fernando de Conde Torrens, Además de sostener que todo el texto es una interpolación. Además añaden como prueba la existencia de varias firmas que realiza el falsificador, en este caso Eusebio, que se encuentran en los textos en griego y que incluso en la traducción se pueden apreciar. Veamos ahora varios puntos breves que nos indican lo poco probable de que los textos de Josefo sean ciertos. Textos donde se nombra a Jesús. Miren, Josefo escribe el libro La Guerra de los Judíos, más o menos por el año 75 de la Era Común. Y lo curioso es que no nombra en esa obra ni a Jesús ni al Bautista, sino que espera 20 años para mencionar a este par. Antes de nombrar a Jesús, Josefo escribió 30 volúmenes alabando y describiendo a los judíos hasta en los detalles más simples y no menciona a Jesús en ningún momento. Aunque nombró en numerosas ocasiones a otros pseudo-mesías, a los cuales odiaba e instaba a no hacerles caso. Y de repente, luego de tantos escritos y años, como por arte de magia, nombra a Jesús. Flavio Josefo invirtió más texto y tiempo en sus escritos a Juan el Bautista que en Jesús. Josefo afirma que Herodes mató a Juan el Bautista por temor a que organizara una rebelión, lo cual se opone a la causa de muerte que conocemos por la Biblia, en la cual el Bautista muere porque la mujer de Herodes, Salomé, se lo pide. Josefo menciona un censo de impuestos, lo cual contradice el empadronamiento que menciona Lucas en su Evangelio. Josefo no nombra en ningún momento un suceso que debió haber impactado la historia de Palestina de esa época, la matanza de inocentes ordenada por Herodes. Y para acabarla de embarrar, Josefo dijo que Masada era de mármol blanco y no existe ni una sola piedra de mármol en Masada. Los historiadores dicen que es posible que Josefo solo observara Masada desde abajo y a mucha distancia, o que quizá escribiera este texto en Roma, donde todo es de mármol. A lo mejor ya entrándole a las sospechas, Josefo andaba ebrio cuando visitó Masada, o lo llevaron a otro lugar, o se lo imaginó. En fin, podemos pensar lo que queramos. Orígenes decía que Flavio Josefo no creía que Jesús fuera el Mesías. Irineo dice que Jesús fue crucificado durante el gobierno de Tiberio Claudio en Jerusalén entre los años 41 al 54 de la Era Común. Pero Josefo tiene otros datos. Él dice que a Jesús lo pusieron como cabrito entre los años 14 al 37 de la Era Común. Flavio Josefo no nombra a la religión cristiana ni a ninguno de sus maestros, o a algún apóstol, ni a María. Bueno, ni siquiera nombra a Pablo. Como podemos concluir, amigos ateos y creyentes, no solo es muy probable que los fragmentos de las obras de Flavio Josefo sean unas muy burdas extrapolaciones y añadiduras, lo que viene siendo el clásico Voy a poner esto para que luego digan que es verdad que existió Jesús. Sino que el muy bruto cometió muchos errores en sus descripciones, por lo que hay que tener mucho cuidado con sus afirmaciones. Existen otros autores que parecen mencionar a Jesús, pero de esos vamos a hablar en otro video, donde demostrará que son tan poco fiables como el mismo Josefo. Una vez descartado Flavio Josefo como una fuente confiable de la historicidad de Jesús, podemos afirmar con bastante propiedad que las posibilidades de la existencia de Jesús como personaje histórico y real sean, la verdad, muy escasas. Yo particularmente diría que son nulas. Bueno, pues lo que es una realidad es que este video ya se terminó. Espero que haya sido de su utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Alfonso Villalpando.